Se convoca a las personas que hayan sido designadas como autoridades de mesa para las PASO para que se comuniquen con los respectivos establecimientos educativos a los efectos de informar su designación o renunciar. Dialogamos con Silvia Lapola, delegada departamental, quien además detalló que para estas elecciones están previstos 34 locales de votación en el departamento de Iriondo, con 174 mesas. Bueno, nuestra preocupación creo que es la preocupación de todos los que son directores de las escuelas en este momento que tienen centros de votación. La preocupación mayor es que la gente que fue convocada para ser autoridades de mesa se comunique con los establecimientos que fueron designados para informar la situación. Y más que nada saber entonces si esas personas que fueron designadas en los establecimientos como autoridades de mesa confirman o van a renunciar a los cargos que fueron designados. El establecimiento necesita saber para poder formar las mesas después. Claro, si alguien renuncia tienen que convocar a otra persona. Claro, darle tiempo para una nueva designación o bien después el director va a ser el encargado de poder designar a otra persona que cubra ese cargo. Silvia, ¿se hacen los famosos cursillos, cursos que...? Sí, 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 va a haber capacitaciones. Capacitaciones. La capacitación, sí, las capacitaciones, ellos incluso cuando reciben ya las notificaciones, bueno, dentro de esas notificaciones tienen un código QR en donde ahí van a encontrar mucha información para poder, es más, ahí tienen que hacer la excusación, por ejemplo, si renuncian o no, excusar ahí para ver qué deciden, si aceptar o no. Y bueno, también está la capacitación vía online. Bien, y además se abona esta carga. Sí, 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 hay una carga pública que van a abonar. En este momento no recuerdo muy bien cuánto es el importe, recuerdo a las autoridades de mesa, creo que ronda alrededor de los 1.700 a 2.000 pesos por cada elección. Que además después tiene correlato con las generales o... Sí, 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 sí. No se designan las personas, son las mismas. Bueno, y en este aspaso hablamos del departamento, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánto, bueno, cuántas mesas, cuántos centros de votación, cómo viene? Bueno, dentro del departamento Iriondo hay una cantidad aproximadamente de 34 locales dentro de esta sección del departamento Iriondo. Y estamos hablando de 174 mesas en todo el departamento. Bueno, me imagino que va a haber alguna... Va a ser un trabajo arduo al menos en las PASO, ¿no? Después se despeja. Sí, 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 sí. Por lo menos en las PASO vamos a ver cómo nos vamos a ir, cómo se va a ir desarrollando la elección. Y bueno, sí, 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 va a ser un trabajo bastante arduo. Bueno, bueno, si querés agregar algo más que sea de utilidad, bueno, insistir con esto... No, agradecerte realmente para que puedas difundir entonces este pedido que están haciendo todos los directivos que tienen locales de votación que, por favor, las personas que fueron designadas se comuniquen a la brevedad con nuestros establecimientos. Ahí está, que se comuniquen. Me contabas algo que antes era un poco más engorroso, había que ir al correo, ahora hay un código QR. Claro, sí, 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 sí. Antes, como se hacían otras oportunidades, tenían que ir al correo, hacer un telegrama de renuncia. Bueno, ahora no. En realidad, dentro de la designación que tienen, ahí tienen ese código QR en donde tienen que ingresar y ahí pueden hacer la renuncia directamente. La renuncia o la inscripción también, o no. Claro, no, no, no. Aceptar ya está designado. Por eso, si acepta, ya está. No, 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 solamente informar a la escuela. Eso, informar a la escuela. Y si renuncian, tiene que ser una causa justificada por la cual tienen que renunciar. Si no, ustedes saben que es una carga pública y que la designación, a no ser que sea por un caso de enfermedad, no pueden renunciar. Sí, 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 sí. Sí, sí, es una carga pública. Más allá de que sea paga, es una carga pública. Sí, 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 seguro. Sí, 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 seguro.